En realidad, con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, el doctor Diola Sábal es el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, que tiene a su cargo tareas importantes, diríamos, dentro de lo que son los roles de la justicia. Así que, en ese sentido, y tratando de que en nuestro departamento el nuevo Código Procesal Penal funcione de la mejor manera, mantuvimos una serie de reuniones, en ellas surgió la posibilidad de avanzar en los convenios que firman desde el Ministerio Público con cada uno de los municipios y comunas. Bueno, en este caso, San Carlos Centro es el primer municipio y primera comuna, diríamos, que firma de nuestro departamento el convenio de colaboración para trabajar. ¿En Esperanza, inclusive? Sí, sí, en Esperanza estamos trabajando. Esto tiene que ver con, de alguna manera, definir una parte del sur de nuestro departamento y otra con el centro norte. Este, esto se ha firmado, bueno, se firma hoy, perdón, y lo que busca es el trabajo conjunto, donde desde el Ministerio Público pueda haber una apoyatura hacia los municipios y comunas y capacitaciones, y desde los municipios y comunas hacia lo que es el Ministerio Público, la posibilidad de, diríamos, de tener mejor contacto con cada uno de los lugares para trabajar interrelacionados. Así que creemos que es muy positivo, estamos muy contentos de que el doctor de Olasábal se acerque aquí a la firma, junto con el doctor Fecia, a la firma de este convenio. Y, por supuesto, bueno, se ha invitado a los presidentes comunales, también de la región, con el objetivo de poder mantener una reunión, que se informen, porque por allí a los municipios, perdón, a las comunas, les resulta un poco más difícil tener gabinetes en este sentido. Así que es una alegría que podamos contar también con presidentes comunales interesados en lo que tiene que ver en esta colaboración, ¿no? La última, senador. La mirada política de este nuevo procedimiento del Código Procial también es halagüeña por parte del oficialismo como de la oposición. Sí, bueno, el fiscal general de Olasábal estuvo la semana pasada dando un informe en las cámaras legislativas, diríamos. La inquietud que tenemos, por supuesto, es la necesidad de poner a disposición los recursos humanos y materiales, una cuestión que todavía no está resuelta de manera total, lo decía el propio fiscal general, solamente hay un 50% de fiscales hoy en funcionamiento en toda la provincia de Santa Fe, y esa es una preocupación que tenemos porque le hemos dado al gobierno las herramientas para que derive los recursos y presupuestos hacia el Poder Judicial, y hoy todavía tenemos algunas inquietudes en este sentido para que puedan desarrollar su trabajo como corresponde. Pero obviamente que, bueno, este sistema permite agilidad y también, de alguna manera, mayor transparencia y mayor responsabilidad de quienes están administrando justicia desde los distintos ámbitos, sea desde los fiscales, los jueces y los propios defensores, porque de alguna manera están más expuestos a la opinión pública.